Este programa llega a ustedes gracias a ALBC, Consultoría Integral de Negocios. Kudai Sushi Emis. Guayac Producciones. La Grange Churrascaría. Desde el laberinto de asfalto más grande. La Ciudad de México. Para todo el mundo mundial. Esto es... Degeneración X. El Live Show. Comenzamos. Aplausos. 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 Esa madre espanta, güey. ¿Se espantó? Sí, y siempre que hacen eso, güey, no me lo espero. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar Señoras y bienvenidos, ¿cómo estamos? Esto es De Generación X Un lunes más en el programa del día de hoy Lo van a hacer ustedes Así que muchísimas gracias, por favor compartan Van a aparecer en un momento todas nuestras redes sociales Para que ustedes nos hagan el favor de darle like, like Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Ahí están todos los programas También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast ¿Las decimos? No, ya sabemos cuáles, ¿no? No, díselas, díselas iTunes, Spotify Pero hay ellos, hay ellos Ah, ok, iTunes, ¿dónde estoy? Aquí, iTunes Es que estaba dormida nuestra flor Spotify, Anchor Y en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts Ahí vamos a estar Excelente, excelente Mi querido Don Ruh, ¿cómo estamos? Yo a todo dar, espero que el programa Más bien lo hagan los espíritus chocarreros Que se nos aparezca Gasparín El fantasma de Bubulú El fantasma del espacio El fantasma que camina Fantomas ¡Fantasmón! 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 Y aprovechando que me das pie Ahorita para empezarlo a decir desde Desde este momento Porque es importantísimo Fred, esto es importantísimo Importantísimo Durante el programa de hoy Vamos a dar otro chequesote Para un buffet En la churrascaría La Grange Desde este momento Sí, sí, por favor Si puede pasar el cheque Puede pasar el cheque Desde este momento Les voy a decir la dinámica Póngame atención Nuestro millennial, por favor A mis indicaciones ¿Sabes por qué doy yo las indicaciones? Porque soy el más agradable Tengo un carácter angelical Bien portado Yo siempre me porto bien Siempre estoy de buen humor Habrá que preguntarle A los degenerados y degeneradas Que nos están viendo Si es el más agradable Mira, con que le preguntemos A su esposa Creo que es más que suficiente No, por eso mejor dije A los degenerados y degeneradas Sí, porque la llevo más de perder Bueno, la dinámica Del cheque Para el buffet de la Grange Que cuando se linchen Los tan antes A nuestro millennial Que compramos Para pasar Y enseñarles el cheque Ay, cuando quiera Luis, ella sabe Luis, saludos desde Wine Ah, saludotes Ya pronto vamos a hacer algo Aquí con Quiere alcohol Quiere chupe La dinámica es la siguiente Putatation 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 La dinámica Y la damos desde ahorita Porque es importante Durante Se van a llevar Todo Incluido el Este chequezote Incluido el Durante la transmisión Del día de hoy Desde este momento Hasta antes del final Aparecerán Tres palabras En pantalla Solo tres Señores Y esas palabras Tienen que poner atención Porque van a dar referencia De un programa Que durante décadas Ha sido Canon Parte aguas Y se inició Como siempre En nuestra generación La generación X La más chingona Sí Con estas tres palabras Cuando vean Hasta la tercera palabra Nos tienen que decir De qué programa Está haciendo referencia Así de fácil Así de fácil Entonces pongan atención Porque van a estar apareciendo En la pantalla Durante el programa Solo tres palabras Así En cualquier momento Pueden aparecer Ustedes Las identifican Y al final Van a Vamos a Bueno Tienen que decirnos Tienen que hablar Por teléfono Tienen que hablar Por teléfono Y van a decirnos A qué referencia De qué programa De qué programa Está Obviamente Tiene mucho que ver Con el tema Del día de hoy Gracias Buenas noches Yo estoy A toda madre A toda madre Doctor Se ve Se le ven sus ojos Estoy a toda madre Estoy así Bienvenidos A los degenerados Y degeneradas En este lunes Diecinueve de julio Ya pasaditas De las nueve Como siempre Empezamos Alrededor De las nueve No Mi querido nadie En este lunes Lluvioso Bueno por acá Por este lado De la ciudad De México Está lloviendo Ahorita ya se bajó Pero Este Sean bienvenidos Quiero aprovechar Para Este Decir que El próximo miércoles Es cumpleaños De mi señora madre Así es que me adelanto Y feliz cumpleaños Felicidades Jefa No seas tacaño Jefa Sin cebolla Sin cebolla Feliz cumpleaños El próximo Miércoles 21 de julio Y como no hay programa Pues me adelanto Pues de una vez Enhorabuena Enhorabuena Aprovecho para darle Su felicitación Es una felicitación Siete mesina Porque te adelantaste Me adelanté Exacto Exacto Entonces Pues vaya Bienvenidos Disfruten el programa Y un saludo A mi amigo A mi amigo Sammy Que está ahí Es mi amigo Sammy Que está intubado ¿Quién? 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 Oye sí Sí es cierto Buena vibra Para el Sammy Intubaro Sí Buena vibra Para el Sammy Donaciones No hay tantas redes Bueno hay buenas informaciones Pero la verdad es que Dicen que está pegando En los de 20 30 años ¿A poco Sammy Tiene 30 años? No Tiene 31 Pero vaya Unas buenas vibras La verdad es que Nos ha hecho reír mucho Sí la verdad es que De esos humores Naturales ¿Cómo estamos? A todo dark A todo dark Sí Todo en onda Estos temas te fascinan Hoy no es un lunes más Ok Es el lunes De el live show Desde generaciones Exacto Y yo estoy contento Como siempre Cada lunes Que no alcancé ver el nombre Don Rule Es más amargado Que mi patrón Dice Tránsito López Tránsito López Don Rule Es más amargado Que mi patrón Pues por favor No olviden Darle like Y por favor Compartan Es importante Es importante Que compartan Quiero llegar A tener un millón De amigos De seguidores Sí Quiero llegar Porque Sí Dale No 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 Es que es importante Es que es importante Que le den like Y compartan Porque así Llegamos a más personas Y todos estos regalos Los patrocinadores Pueden llegar A más personas Que este Que nos ven como ustedes Que se desvelan Con nosotros Este en este lunes Para iniciar Chingón la semana Y pues bueno Vámonos a la primera sección Del programa Ahorita vamos a seguir Mandando saluditos Mi querido Producer Can Se me olvidaba Ah sí siento Sí A ver por favor Perdón Porque además Es muy emblemático Porque tiene el color De Gasparinca Exactamente Hoy nos va a dar Se va a ver un poco Mira nada más No se ve oscuro Velo Ah caray Ah no Es que se puso Se puso el blanco Se fue a blanco Se puso muy Muy Y esa notita ¿Qué onda? ¿Eh? Y esa notita ¿Qué onda? Ah es que Me regaña ¿Cómo están Mi querido Brett? Todo chévere Todo chévere Érselo Muy bien Gracias Qué buena participación ¿Eh? Pues señores Vámonos a la primera sección Mi querido Producer Cam Cuando gustes y mandes Mandamos cotinilla Y tú nos dices Que chau Ya están peleando Ya están peleando Ya que ya están Regañando Ah que no la basta Por eso la notita Sí Que regañas Que dejaste la luz prendida Ah mira Por fin Nos engañó Te estoy diciendo Nos engañó Mira mientras podemos decir Saludos degenerados Saludos al Millennial Te digo que Mira Y otro es Paul Paulus Paulus Cada ocho días Se me hace bien raro Que puro man Le manda saludos al Millennial ¿Algo que compartir Millennial? Algo que quieras Algo Se siente justo con su sexualidad Algo que quieras Este Externarnos Ok Pues bueno En lo que no No nos quiere contar Su vida privada Ahora sí Vámonos Vámonos Dacta Hoy vamos a hablar de Bel y Sebastián Ok ¿Se acuerdan de Bel y Sebastián? Claro No es Bel y Sebastián Es Bel y Sebastián Exacto Ah Acento en la agua Sebastián No es Bel y Sebastián Ok ¿Y Bel y Sebastián? ¿Por qué es un más pendejo? ¿Ew? Todos le decíamos Sebastián ¿Y Puchi? ¿Y Puchi? Puchi es Puchi No, pero ¿Dónde está Puchi ahí? Es ese Ah, bueno Esa es la Lo que pasa que Fue una adaptación De una novela De justamente el mismo nombre De francesa Bel y Sebastián Ok En francés Ok De Cecil Aubrey Y la obra se escribió en 1966 Esa es la adaptación Nosotros la llamamos caricatura Pero no es caricatura Es un anime Ok Porque la produjeron por allá Por el oriente ¿No? ¿En Zapalapa? Más o menos Ahí cerquita al lado Ok Ok Y solamente Bastaron 52 capítulos Para ganarnos nuestro corazón Solo en 52 capítulos Es decir Un año con dos meses Duró de 1981 Que fue en abril del 81 Fue su primer capítulo Y el último capítulo Fue en junio de 1982 Un año y dos meses Fue lo que duró Los 52 capítulos de la serie Del anime Y de ahí Pues empezaron a repetir Y repetir Pero solo 52 capítulos Ah mira Ahí está en francés Bel et de Sebastiani Exactamente Así Exacto Todo en francés Todo en francés Orwa, orwa, orwa ¿No? Oui, oui, oui Ahora ¿Saben? ¿Se acuerdan de qué va? Esa foto se base más a Nacho y Solovino Exacto No, se parece a Bred de niño Con el Pops ¿Saben de qué va la historia? Sí ¿Se acuerdan? A ver Sí Fue uno de los grandes traumas Que yo tuve en la infancia Porque estaba buscando a su mamá Ajá ¿Por qué? Pues porque lo había Se le había perdido Se había perdido ¿No? Lo había extraviado No ¿No? No, no, no Entonces vivía engañado Sí, exactamente Pero bueno Fue un trauma Porque buscaba a su mamá Y casi en todos los capítulos Casi la tenía al lado Y siempre Se iba en el tren Bien dramático Oh, güey De verdad era bien traumático Dramático Desde ese momento Ya existía el bullying Y siempre ha existido Ajá Pero Sebastián Era buleado Justo por eso Porque su mamá No vivía con ellos Él vivía con su abuelito Y un perro ahí Miniatura Puchi Justamente Fue su primer amigo Imagínate la vida Tan vacía de este muchacho Que su mejor amigo Era un perrito Pero bueno ¿Abre? ¿Abre? ¿A quién te refieres? A Sebastián A Sebastián A Sebastián No te metas conmigo Tú estás espuchi Un perro amarillo Y chiquitín Exacto Entonces este muchacho Era buleado Cierto día Viviendo la vida Él se encuentra Por azares del destino Con Bel Que es un gigante De los Pirineos Ok Este perro Es buscado Porque dicen Que ha cometido Varios crímenes Ah caray Y la policía Lo busca Ah chingada ¿A poco no me acordaba De eso? Y le llamaban Además porque creían Que era el Este El autor de esos crímenes Le llamaban El demonio blanco Ok Entonces un día Se lo encuentra De frente Se ve Se nota Que es un perro bonachón Entonces este cuate Lo Sebastián No, no este cuate Es Sebastián Ajá Lo adopta Le llama Bel Y lo protege Porque la policía Se lo quería llevar Entonces ya Viviendo la vida ¿Cuál es la primera idea Que le salta a un niño Cuando se encuentra un perro? Ámonos a buscar a su mamá ¿No? Sí, sí Le da la fortaleza Sí Bien lógico Así que la acción Más lógica Para Sebastián Era Irse a recorrer Los pueblos franceses En busca de su madre Ya porque le hacían Bullying Ok Entonces así es como La aventura de Bel Y Sebastián Acompañados de Puchi Metiche Puchi Ahí se empieza a desarrollar Más bien el metiche Fue Bel ¿No? Porque Puchi ya existía Pues digamos que Bel Le dio ese ánimo Ese ímpetu Para ir a buscar Le dio mucho pago Le dio pago Sí Le metió el fuego En esa imagen En esa imagen que se ve El abuelito No es el mismo abuelito De Heidi Sí Me parece Sí, sí, sí La misma vestimenta Es que era El querendón El viejito Andaba por todos lados Sí, sí, sí También al señor Vital También se parece Con el tiempo Hicieron una película De esta serie De esta serie animada Ajá Y Bel y Sebastián Yo a mí me encantaba Cuando el perrito brincaba Se veía Que más bien era Desánime Porque la veías Todo era llorar No, pero estaba chida No, no, no Es que las aventuras Eran buenas Sí, claro Todos los capítulos Eran muy buenos Era muy dramático Ver que Es más Había capítulos Donde Sebastián Veía a su mamá De frente Ajá O a lo lejos Y como niño Era así como Pues ahí está Nunca la veía Y se iba Y bueno Entonces Pasaba espaldas de ella Exacto, sí Exacto Y era así como De güey, voltea Ok Uno quería meterse A la pantalla Y darle un zap Yo la neta No me acuerdo No te acuerdas Bueno, tú no platicamos Sabiendo a lo mejor No platiques Perdónenme Es que en esa época Eran las caricaturas Bien dramáticas Estaba esta Hay que nos escriban A ver quién se acuerda Hay que nos escriban 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 Candy Candy La pronta Candy Candy La pronta Candy Candy Sí, era pronta De Candy Candy Sí me acuerdo Podemos hacer un programa De Candy Candy Y los venimos disfrazados Tú ya quieres Ponerte colitos Ya quiero ser pronto Pero sí Si era la época Donde las caricaturas O los animes Si eran muy dramáticos Incluyendo también A la familia Robinson Cómo no Me gustaba Cuando llegaban los lobos Sí, sí, sí Pero bueno Esa fue la Nostalgisilina Pero esa es Otra Esa es Exacto Esta fue la Nostalgisilina De esta semana De esta semana Supositorio Supositorio Para que se lo metan Donde gusten Exactamente Para que les llegue al corazón Pues vámonos a la otra sección Mi querido Pues vamos dándole acción a esto En esta gustada Ya aclamada sección Emblemática Escribe Nos han llegado Las letras Dicen que queremos Toda esa bola de poesía O sea Esta bola Donde vamos a tener El primer premio De la noche El primer regalo De la noche Para quien Adivine Qué canción es La que tenemos hoy En nuestro Y es un super paquetaxe En nuestro rincón En nuestro rincón En nuestro rincón A la cámara A la cámara A la cámara móvil Ahorita Esta que tiene Secreto Ahorita que nos haga El switch Ahí está Mira Ahí viene ¿Qué habéis dicho Mi querido Las alicatas Las alicatas Y el anillo Viene Viene Esa botellita de vino Por parte de nuestros amigos De La Grange Viene su tacita La tacita blanca De La Grange Que esa botella de vino Déjame decirte Que está más Cotizada Que un borracho Fuera de una puntería Sí, sí está cotizada Esa Y una gorrita Y la gorrita Y la gorrita Y una gorrita Una cachucha Bien hecha Ahí está No está deslavada No es vieja Así es Está bueno el paquete O sea Nació vieja Nació vieja Es la gorra Que de hecho La trae Don Rul Puesta Para que vean ustedes Que no se les va a ver Como a mí Toda piojosa Pero ahí está Entonces es La copia de vino La tacita Que viene con las alicatas Y la gorrita Así que Para quien adivine La próxima letra La próxima canción De la cual estará En la rimón Poético Así que otra vez Putatation Así que Pues en esta Aclamada sección Espérame Por favor Por favor Ya le quedó lejos Como es Me la ponen Hasta allá A mí acérquenmela Haciendo Gala Gala De La hermosa Lengua de Cervantes La mezclaremos Hoy Con un poco De la lengua De Chequespiare Yo ya me imaginé Yo ya me imaginé Una película Porno Entre lengua Y lengua Entonces vas a tener Que hacer algo así Como entre español Y inglés Español Inglés No Música Inglés Y luego Música En español Y dice así En esta sección El día de hoy He lied to me Él me dijo Que me amaba Y no era verdad Se puede adivinar He lied to me No me amaba Nunca me amaba Es un asco Él dejó que lo adorara He lied to me Además religioso Oh He lied to me Espera Este es dramático Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel De su vanidad He lied to me Eso no se hace No Eso no se hace Con el corazón destrozado Y un rostro mojado Por Dios Soy tan desdichada Oh Soy tan desdichada Quisiera morirme No te mueras Mentiras Todo era mentira Palabras al viento No es que estuvo fuerte Otra palabra al viento Ay joder Tan solo un capricho Que la niña Tenía He lied to me Bravo Se fin Palabras 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 Si lo sentí Viste Si si lo sentí Hoy si Hoy si estuvo Bien Pero hubo Hubo ahí como un juego Hubo un juego De palabras En presente y futuro Si no Y viste la combinación De la lengua de Cervantes Con la de Cheque Spire Yo a mitad de la letra Yo ya sabía De que estábamos hablando Si Yo ya al final Te vi hasta con tus bendiciones Abandonadas No sabes Porque Y con tu carita mojada También Eso Imagínate esas lágrimas Recorriendo mis amplios Hachetes Así que llamen Adivinen la canción Y se llevan en su paquete Ahorita mismo Ahorita va a aparecer el teléfono En pantalla Para que llame Llame ya Llame ya Sí, sí, sí A ver Cámara 3 A ver A mí te tú Llame ya Llame ya ¿Dónde esa no? O sea, si llamen Pero Prefiero la otra Ya Ahí está el número Adivinenla con su acento cubano Del arrimón poético Del día de hoy Exacto Que está muy fácil La neta está muy fácil La neta está muy Ya está la llamada De First Call Se escuchó De First Call Mira, aquí Antes de que conteste Aquí en los mensajes Ya están dando Más o menos Como de ¿De qué? ¿De qué? Nada más que tienen que hablar Roberto Prieto dice Esa es más vieja Que Héctor Labú Nada más dice ¿Y saben por qué hacemos esto? De que tienen que hablar Porque así eran los programas De los ochentas, noventas Tenías que hablar por teléfono Ahorita ya todo es muy fácil Escribe y todo No Marca por teléfono Porque esa es la nostalgia De esta Exacto De generaciones Dice Julius Montes Adelante, pásale Dice mi esposa Que ta, 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 ta Vuelta Vuelta Ahí, yo, vuelta Ah, caray Es que ¿Qué hice? ¿Qué hice, doctor? Ya lo bloqueaste, güey Me estaba entrando Si no, contesta allá, güey En el de allá Conteste, espera, espera Es que ya se me No, nada más Ah, ya estamos Ah, sí No puedo Bueno Tanto que hable Me atonteja Bueno Hola Hola, ¿con quién hablamos? Con Karen Karen ¿Desde dónde nos estás viendo, Karen? De la Ciudad de México ¿De qué? ¿Perdón? Tlalpan ¿Naucalpan? Tlalpan Sur Ah, Tlalpan Sur Déjamelo ubico Naucalpan Es Estado de México Sí, discúlpame Tlalpan, Tlalpan Ciudad de México Oye, pero si se oye muy chiquita Poco sí sabe qué canción es ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes, Karen? 29 Ya, ya, ya A ver, el Instagram A ver, Karen ¿De qué canción estamos hablando? De Él me mintió De Amanda Miguel Eso A ver, cántanos un pedacito Que se rife una rola Él me mintió Él me dijo Que él me amaba Y no era verdad Él me mintió Excelente Pues Karen Ya te llevaste tu paquetote Con tu vino Que trae unas alicatas Bien bonitas Oye, pregúntale Pregúntale si a esta A esta edad O en estos años Ha cantado esa Tipo 4 de la mañana Tipo 4 de la mañana Sí, has cantado esa Bien pedernal, ¿verdad? Así es Oye, Karen Pues ya llevas tu paquetote No cuelgues Ahorita la voz sensual Del millennial Te va a tomar tus datos Pero su Instagram, gordo Pero, dime Pregúntale ¿A quién se la dedica? Oye, ¿a quién le dedicas esta canción? ¿Quién es el perro? No se dice Ah, sí ¿Quién es el maldito desgracíamo? Nombre y apellido Tienes el perro Ahorita lo quemamos, Karen Ahorita lo quemamos, Karen Gracias, Karen No, que pase su Instagram Gracias A ver, que le pases el Instagram a Don Dandy ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Karen Gusto ¿Eh? C-U-Z-S-O Gusto Como ya Gusto No, Gusto A ver, no he dicho Gracias, Karen Te pasamos al millennial ¿No cuelgues? Millennial, ahí copias bien el Instagram Pues ahí está, señores Porque si canta la de él, me mintió Algo trae Algo atorado Exacto Algo atorado Tenemos que entrar en Mood Yo no sabía este dato que nos dice Roberto Prieto Que dice Héctor Lavó, la cantaba ¿Héctor Lavó? ¿La cantaba? En su época Incluso dice que el compositor es Bocadoro Nos manda Oye, Roberto Prieto da buenos Buenos datos Muchas gracias Roberto Prieto El día que tengas tu programa No, gracias amigo No, gracias, gracias Estos datos, estos datos muy buenos El día que tengas algunos otros datos Mándanos porque son muy buenos datos ¿Por qué mandaste bajar la luz? Ay Ay mamachita Yo quisiera leer un mensaje antes de empezar esta Ya que apagamos las luces Lizbeth Benítez dice Takeshi, vas a venir a abrazarme porque a mí sí me da miedo Ah caray Lizbeth, te lo podemos mandar a domicilio Ah caray Así se abrazan los dos Ah caray Porque a él también le da miedo Sí, sí, sí Muy mal los brazos te vas a coger Oye, se ve bien así, güey Sí Digo, ahorita prendemos una y le modelamos Ahí sí le puedes Ahorita voy a modelar Recuerden que hay que estar pendiente de qué El concurso de hoy ya están ahí Recuerden que para llevarse su chequesote del bufet Ah caray Ese es el fantasma Se coló ahí, le perdió Nos están jugando algo choco Nos están jugando choco Recuerden de estar pendientes de todo el programa Y las reglas ya se dieron al principio Ustedes estuvieron al principio Sabrán bien de qué consiste el concurso Para llevarse su chequesote de Lagrange Exacto Pero ahora entrando ya en el mood este Que nos quieren meter así como oscureciéndonos Sí Estamos haciendo pruebas de iluminación Estamos haciendo pruebas El tema es de terror Entonces Vayan preparando sus historias, ¿no? Déjame decirte algo, este, Brett Amigo Brett Perdón Pueden participar Deben de participar el día de hoy Cuéntenos Háblenos Cuéntenos sus historias de terror Aquí no hay corrientes de aire Aquí no hay corrientes de aire No, yo sí me voy Yo sí me voy ¿Qué pasó ahí? Dice Tránsito López Ya se les metió un virus No, no acostumbramos Bueno, así regreso Se apagaron las velas Bueno ¿De qué va el programa del día de hoy? Pues fácil, rápido y sencillo Tienen que marcar Va a aparecer constantemente el teléfono, obviamente Pero tienen que marcarnos Porque Entonces El programa de ustedes Nos van a contar Sus historias Macabrosas Bueno, si quieres De terror De me... ¿Dónde estoy? Ay, de me... Voy a aprender otra vez esto Sí, dale Tú crúzate en mi toma Sí, tú Tú Aquí es un país libre Todo es lo que quieras Entonces, señores Llamen Cuéntenos sus historias de error Y Deben de estar Muy, muy al pendiente Porque van a estar apareciendo Las tres palabras que dijimos Para ganarse el rodizio Así como fantasmas Para ganarse el rodizio De nuestros amigos de La Grange Es totalmente gratis Y aparte Una bebida de... Cortesía Cortesía Una... ¿Cómo le llaman? Un... Eso Eso, exacto Sí No Fíjate que ahorita Que estamos hablando de historias de terror Si era muy común Digo, no sé ahora Pero si era muy común En la época En estos ochentas En nuestra niñez Ajá Juntarnos con la bandita A contar historias de terror Sí Sí, claro Sí, es muy ochentero eso Sí, sí ¿Sabes qué? Había esas noches En donde vamos a reunirnos Y a lo mejor empezamos la plática Y alguien sacaba ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué creen que le pasó a tal? Sí ¿Ya, güey? ¡Pum! Todo el mundo se iba así Y ya te empezabas a descozar Yo la verdad es que, por ejemplo Yo voy a balconear a mi hermana A Elena Era muy cabrona Porque Nosotros teníamos un cuarto Dorbíamos en un cuarto Hasta el fondo Y el pasillo estaba muy oscuro Ok Entonces cuando tocaban la puerta En las noches Mi hermana siempre decía Ve, abre tú Ve, abre tú Yo no, ni madre ¿No? Entonces me decía Ve, abre Yo te acompaño Y decía Bueno, va Entonces cuando yo salía Cerraba la puerta, güey Y no, mano O sea, güey Sí, era muy manchada Porque yo sí era ¿Te dejaba en el pasillo? Sí, güey Yo dejaba las de cuando Cuando hacía algo Y tenía mucho miedo De apagar la luz del baño Y vete corriendo a tu cuerpo Yo me iba prendiendo Todas las luces, güey Porque he de decir Que yo soy muy miedoso Soy muy morboso Pero soy muy miedoso, güey Oye, pero los típicos Remedios mexicanos Bueno, vivimos en México En un país donde Un bolillo Te cura el susto, ¿no? Evita que te dé diabetes Evita que te dé Entonces, por ejemplo Ahorita me acordaste Que estabas diciendo tú Esos remedios De que si llegabas a tu cama Y te tapabas con las cobijas Ya, pinche monstruo Se espantaba, ¿no? Yo imagino al pinche monstruo Y que llegaba y decía Ay, güey, me lo voy a comer Pero ya se tapó Y ya no le puedo hacer nada ¿No? ¿Qué dice? Dice Roberto Prieto Que cuenta el Takechi Que por qué en las noches Aparece un güey Y grita como la llorona Solo que le dicen El bunis Y te quita el sueño Esa es una historia De esta ropa No, ahorita que Ya entró la llamada A ver, va Venga Ay, cuando gustes, hermano Pero es de él, güey Su llamada, güey Es un amigo Es el Paulus Es el Paulus Bueno, bueno Bueno Sí, ¿quién habla? Habla Norma Norma ¿De dónde nos hablas, Norma? Hablo de aquí De Prado Churubusco Prado Churubusco Instagram, Instagram Ah, ya asustan mucho Sí, ya tan solo Instagram ¿Qué onda Norma? ¿Qué nos vas a compartir? Les voy a contar una historia De terror Que es verídica Va, venga, venga Venga Mira Yo cuando Mi hija Tengo una hija De 10 años Ajá Cuando ella tenía ¿Qué será? Como año Dos meses Ya ves que ya empiezan a hablar Y caminan Y todo esto, ¿no? Ella habló muy chiquita Y mi sobrina tenía ¿Qué será? Se llevan cuatro meses Todavía no cumplía el año Entonces vivíamos en un departamento Ese departamento Este Hace cuenta Era de mi tía Nosotros lo fuimos arreglando Y ahí vivíamos Ok Entonces Mi hija Se ponía Yo veía que jugaba sola Yo decía Bueno, pues es normal ¿No? Este Pero se peleaba Y decía No, tú ya no Y eso Y como si peleara con alguien Ajá Entonces Mi sobrina Una vez me la dejó Mi hermana Me la dejó Este Un día en la noche ¿No? Ya sabes O sea, a bailar Y yo veía que la niña Lloraba Y lloraba Y lloraba Y mi hija Se peleaba con alguien Estaba jugando Y le decía No, ya no Ya no la espantes Ya no Ya no voy a jugar contigo Ah, caray Y yo Ay, yo decía Bueno, pues qué pasa ¿No? Qué pasa La verdad es que Bueno Pasó Pasamos una muy mala noche Y todo al otro día La niña seguía llorando Y mi hija seguía peleando Y yo le dije Mi amor, ¿qué haces? ¿Por qué peleas? ¿Con quién peleas? Y me decía Mami, es que yo juego con la niña Y yo le decía ¿Cuál niña? Y me dice No, pues la niña La niña La niña pero es grosera Y espanta Y le digo ¿Por qué espanta a tu prima? Y me dice La espanta Porque tiene su cara Pone su cara de calavera Ah, caray Ah, no mames Ajá Y entonces yo le decía Pero ¿Cómo su cara de calavera? Dice Sí, cuando está bien Juega Pero cuando está de grosera Pone su cara de calavera Y entonces yo dije No, no inventes ¿No? O sea, te lo juro Que yo dije Ay, no O sea, bueno Ya Pasó Después Enfrente había una paletería La señora y yo Viviendo toda la vida Y un día Pues fui a comprarle un helado A mi hija Una paleta Y me dice Ay, ¿Cómo le va? En la casa No sé qué tanto Ay, ya vi que ya la arreglaron No, pues sí Y me dice Oye, ¿Y no escucha nada raro? No ve nada Y le digo ¿Por qué? Y me dice Es que en esa casa Murió un niño Y una niña Pero la niña falleció en la casa Ay, güey No mames Y entonces yo le dije ¿Qué? Y me digo ¿Y cómo es? No, pues es que era Como tenía como tres años Y no sé qué tanto Y entonces le digo No, pues no Yo nunca he visto nada Pasó el tiempo Y yo seguía viendo Que mi hija jugaba con alguien Pero jugaba muy bien O sea, sí Este Le servía Según en sus tacitas Y le empujaba la carriola Le prestaba los juguetes Pero llegó un momento En el que decía Ya no juego contigo Ya estás de grosera Y entonces le volví a preguntar Y yo dije Bueno, a lo mejor ya se le pasó Ya se le olvidó lo que me dijo Mi amor ¿Por qué? ¿Con quién peleas? Con la niña Con la niña ¿Por qué, mi amor? Porque pone su cara de calaca Ay Ajá Oye, pero Pero dices que Que un vecino Ahí de una paletería Te contó que Ahí en esa casa Este Había muerto Niño Un niño ¿Solamente lo veían ustedes? ¿O? Solamente lo veía mi hija Y yo creo que mi sobrina Yo nunca lo vi O sea, se veía como si mi hija estuviera jugando con alguien Porque le servía Le empujaba la carriola Muchas veces yo sí llegué a ver Pero yo decía No, pues a lo mejor es alucinio Que la carriola así como que La movía en cositas así Pero siempre jugaba con mi hija Oye Norma ¿Y tú nunca O sea, tú nunca Nunca Aparte de verla a ella Como que jugaba ¿Nunca viste algo raro? Que dijeras Ay, cabrón Sí Te digo Llegué a ver que la carriola se movía O que los terracesitos se movían O algo Pero No sé Yo como Cuando no Quieres creer La verdad es que sí me espanté Yo fui y le conté a mis tías Que también vivían ahí en esa casa Y este No, pues ellas Imagínate Se salieron Se fueron a vivir con mi abuelita Y mi abuelita Le llamó a un padre Para que fueran a bendecir Ajá Hicieron ahí una misa Y fueron a bendecir y todo A partir de ese día Mi hija no volvió a ver a la niña Pero así era de diario Diario jugaba y se peleaba con ella Y sí llegué a ver yo cosas Pero yo las asociaba a No sé Ay, no, la dejó mal puesta Y se cayó o algo Por sí llegué a ver que se movía la carriola Y situaciones así Y la señora de las paletas me decía Es que la niña se asoma por la ventana Pero no es tu hija Porque tu hija está muy chiquita Y la niña ya está más grande Oye, ella tampoco se trata De que no dejes dormir a Takechi Porque se nos espanta mucho Ya, párale Párale a tu relato Oye, ¿y no sentías? Eso es algo verídico ¿No sentías el ambiente en tu casa frío? ¿O pesado? Sí, se sentía como fría la casa Fíjate que a pesar Yo lo asociaba que no estaba arreglada Y nosotros la arreglábamos Mi esposo y yo, todos Pero se seguía sintiendo fría Pero se seguía sintiendo fría Siempre estaba fría la casa O sea, algo muy curioso Que siempre nos causó entrega Es que en esa casa Se hacía como un remolino En la recámara Donde estaban los juguetes Se hacía un remolino adentro Pero nadie se pedoreaba Ni nada O sea Nada, nada Todavía ni corrientes A ir ahí Ni nada No, pues Gracias Gracias por compartir No, gracias Normita Eso hace 10 años Es muy buen Hace 10 años Es que me encanta verlo Y cuando llegue A la temporada del trabajo Pues me conecto inmediatamente Gracias Muchas gracias ¿Ya le diste el Ike-Ike? Claro que sí Eso Que nos deje su Instagram Ahí con el El Instagram También lo quiere el Dani No, muchas gracias Norma Muchas gracias Te agradezco mucho la La llamada Bueno Un abrazo Saludos Gracias Norma Gracias Oye mi querido Don Nadie Oye ¿No te ha pasado O nunca te ha pasado algo así Allí en Tlaxcala? Mira, mira la cámara móvil Oye yo Antes de que contestes Don Nadie Luis, cuando sean llamadas Así tan espantadas No me las pases a mí Cabrón Es cagado Que muchas de las historias De terror Tienen que ver con niños ¿No? Sí Es que dicen que Sabes que Lo que me llama a mí La atención es Que una niña Difícilmente te va a inventar Una historia así Exacto Pero ahí dicen que también Que los niños Son muy perceptibles A todo ese tipo de cosas Exacto Y que como no tienen Como no tienen esa Esa conciencia como tal De lo bueno a lo malo No, deja de lo bueno y lo malo Lo que es real y lo que no es real Y lo que ven Lo dicen Ya tenemos otra llamada por ahí Ustedes han tenido Algo ¿Hay otra? Hay pasos al lado Nadie Con un ser infantil Crúzate si quieres Permítanme a la santita por favor Con algún espectro de niños No Yo nunca he tenido Bueno entonces aguas Porque los niños No están aquí con nosotros Esos son demonios No más Sí, bueno Ahorita nos explicas Ahorita ¿Qué tal Rosy? ¿Qué tal Rosy? ¿Cómo andas? Pues aquí escupiendo De generación X ¿Ya le diste a Lique Lique? ¿Ya le diste like a la página? Lique Lique Sí A ver ¿Qué le diste? Lique Lique Tengo una historia de terror Ah, me mando a la chingada Sí, sí, sí Échala Venga, venga Cuéntanosla ¿De dónde nos hablas? De aquí de San Rafael De la colonia San Rafael Ay, ahí está bueno Ahí hay buenas historias ¿Ahí pasaron los hechos? No Fíjate que De hecho Estábamos en Ciudad Meoqui, Chihuahua Ok Chihuahua, vientos Venga Allá trabajaba mi esposo Y nos fuimos Con mi primer chavo Muy pequeño Ok Entonces allá Acostumbra la gente Necesita prestar Las casas ¿Cómo prestar las casas? Sí Andábamos buscando Para rentar Y sucedió Que una comadre Que nos hicimos Luego de una comadre Nos dijo Que no Que ese señor Nos prestaba la casa Ok Ah, ok Esto ya es raro Pero bueno Venga Esto hace mucho tiempo Más de 30 años Por algo La prestaban Ok Y resulta que Pues nosotros En gratificación Empezamos a limpiar Esa casa Y dejarla pues Pintadita Bonita ¿No? Ya que decimos Pues es parte de Como de la renta La cara Sí, sí, sí En una ocasión Ya este Con estos compadres Nos invitaron A una cena Mi esposo Tomó unas copitas Llegó un poco Mareado a la casa Yo traía al bebé Cargando Cuando él se acuesta En la cama Pues trato de quitarle Las botas Para que él Pudiera dormir bien Y al bebé Le preparó Su mamila Para esto Ahí en esa casa Las casas Son como de chorizo Son un cuarto Otro cuarto Otro cuarto Ah, ya A todo largo Un pasillo Que los unen nada más Yo pensé que rocas Y con cacahuasca Y entonces Pues abre todas las puertas Que conllevaban A los demás cuartos Para quedarme Nada más En el primer cuarto Donde teníamos Nuestra cama matrimonial Entonces Mi chavito Pues ya le doy Su biberón Se queda dormido Y de repente Empiezo yo a sudar Así en la oscuridad Empecé a sudar Tras sudar Tras sudar Cuando de repente Abro los ojos Y veo postrado En una esquina De esa recámara Una cara de bebecito Pero con dos Con dos Este cuernitos Aquí en la cabeza Ah, cabrón No sé si ya Pero con cara de niño Con cara de niño Era como un demonio En la espina Entonces pues Me asusté mucho Prendí rápido las luces Y este Ya no pude dormir Me la pasé Este Ahora sí Con el amanecer ranchero Sí, no Pues cómo Porque Prendí todas las luces De la casa Porque de plano No se podía ni Yo no pude dormir Yo haría lo mismo Y entonces Este Ya el siguiente día Platiqué con el padre Del pueblo Porque Esa casa está En Meoqui Chihuahua En Ocampos 706 Aquí la visitaron Aquí la visitaron Yo ya no regreso Y resulta que el padre Muro Me dice Este Él Ese padre Hacía muchos Exorcismos En ese pueblo Y resulta Que me anoten Una libretita Y ya En una semana Llegó la virgen Del pueblo A esa casa Y llegaba Toda la La Gente A rezar el rosario Ahí aprendo yo A rezar el rosario Y es algo Que Pues de hecho Lo debemos De seguir haciendo Ok Oye pues interesante ¿No? Pues esa es mi participación Bonito su programa Muchas gracias Gracias Buenas noches Gracias Gracias Oye ya la fecha No Ya no Además de esa Aparición Ya no han tenido Alguna otra sorpresa No lo siguió No nada Pues Fíjate que Ya después Un Los mismos compadres Este compadre Es médico Ionista Que te checa Por medio de péndulo Ok Y él este Cuando íbamos A que nos checara Me dijo Ay comadre Traías dos colgando Le dije ¿Dos colgando qué compadre? Dos demonios Ya Ya me son Dije Ay No me friejes Y yo pues Ya yo Echaba yo agua bendita Y rociaba Toda la casa Ajá Oye pues Muchísimas gracias Por confiarnos En tu historia Y Ojalá tengas más historias De estas vivas Más cosas de terror Para que nos cuentes En las próximas ocasiones Ojalá y no Pero lo único Que sí les digo Es que hay que rezar Chavos Sí Sin duda Sin duda A pegarse A un poder supremo Fíjate que Fíjate que Hasta luego Hasta luego Fíjate que Ahorita que decía Don Rul De que Te tapabas Con la Con la cobija También hay otra forma De ahuyentarlos Muy muy Arraigado En la cultura mexicana Es decirles groserías Ah sí Decirles groserías Decirles groserías Y se van los fantasmas Pero yo he escuchado también Que si en el momento Que tú entras En una conversación Ya es estarle dando Entrada Por eso Bueno A mí me decían Dirles groserías Y no sé qué Y se van a la chingada Mira aquí dice Tránsito López Una historia de terror Fue cuando La cosecha de tomates Se pudrió Le puse Fertilizante chino Y también Tránsito López Una historia de terror Es cuando Lo dulia Me dice Vístete que ahí viene Mi viejo Oye Eso De los padres Exorcistas Y todo Yo nunca he visto Un exorcismo Como tal Pero sí he escuchado Pero sí existe O sea Sí existe una Una Sección Dentro del Vaticano Hay una división Exactamente Dentro de la división Del Vaticano Que sí realmente Se dedica a eso A eso A investigar exorcismos Incluso es la La parada final Después de una serie De investigaciones Científicas De doctores De análisis Científicos Ya lo que no puede Explicar la ciencia Es donde Cuando esta división De exorcismos Entra porque ya es Un exorcismo Espérame Porque eso sí me dio miedo Le voy a dar un traguito Dale Dale A la pachita Oye Pero Esa división Que dices tú O sea Pasa por los remedios De Doña Chonita Doña Petrita Porque déjame decirte algo Si ya estarán muy chingones Los exorcismos Y harán películas Del exorcismo Y la chingada Y el conjuro Y la madre Pero para remedio Los mexicanos Si a huevo Tapas con una coveja Y te la pela El pinche muerto Y dices groserías Y se va Y se va cabrón Pues sigan llamando Oye espera Ahorita que decía De hecho la película esta De conjuro En teoría Son Son verídicas ¿No? Todas las historias Que cuentan Ah mira Realmente O sea en teoría De los De los esposos Warren Ya se identificó Que es una fantochada Pero si Digo ya hay muchos canales En donde puedes encontrar Todo el teatro Alrededor de los Warren No voy a decir los canales Pero la verdad es que Búsquenlos Y infórmense bien Pero Si fueron sobre historias Que ellos mismos Según investigaron Mira yo me acuerdo Porque eso tiene mucho que ver Con una Tiene Con una muñeca ¿No? Yo recuerdo Que En la casa de mis papás Ellos tenían O le habían regalado a mi hermana Una muñeca Esas grandototas No sé si las recuerden Muy Justamente Muy ochentera O incluso hasta setentera No sé Era grandota Con un vestido así De esas muñecas Que se les quedaba Un ojo pegado Hasta hiciste el ojo pegado Sí Esas que le hacían Mamá ¿No? Así Y Esa pinche muñeca A mí me daba miedo O sea Me daba muchísimo miedo Porque era Esas que tenían La mirada así Super fija Y aparte Luego tenía Mis papás No sé por qué O se lo dieron a mi hermana Igual Un pitufo enorme Güey Esos son buenos Pero esos son malos Y te acuerdas que decían No es que los pinches pitufos En la noche Y ese pitufo Era enorme Güey ¿Cómo? Yo he de confesar Gracias Que yo también tengo El pitufo enorme Cabrón Yo he de confesar Antes de seguir Y antes de que nos entre otra Llamada telefónica Vamos Les tengo una Una sorpresita Muchachos Una sorpresita Una sorpresita Vamos a hacer un juego Una pequeña dinámica Como en aquellos años Bien bonitas Antes de la dinámica Porque Te escribió alguien Perdón Sofía Fuentes dice Mi historia de terrores Sobre una pirámide Que está debajo de la casa De mi tía abuela Y hay una olla Con oro Pero nadie la puede tomar Por el espíritu Llama 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 Sofía Por favor Porque esas historias Están chidas Esas historias están chidas Porque cuentan Que no puedes Que si hay tesoros Si los agarras Te cae así como la maldición O hay unos donde Perdóname Perdóname Hay unos donde Precisamente agarras tesoros Y tienes cierto tiempo Para gastarte el chino O lo tienes que compartir Sofía Fuentes Llama por favor Que se busque una Una chamana Un chamán Para que le ayuden A sacar ese dinero Sí Yo voy Por ahí va el tiro Por ahí va el tiro Este cabrón No sé si por qué Se plazca la pegada Con una pinche seguridad Sí güey Que sí le creo Que sí le creo A ver Pero bueno Ahora sí mi querido Este Mi querido Mi leña Puedes pasar El artífice Que vamos a utilizar Para El artilugio El artilugio Esa ¿Me ayudas? Sí ¿Me ayudas? No hombre Mira en lo que lo coloca Dice Tete no más O no más No sé Dice Ja ja así Pies tapados Monstruos lejos También decían Que si te dormías Con calcetines Te espantaban Y no sé qué Otro remedio Otro remedio Infalible 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 Fíjate Pinche remedio Que les voy a dar Takechi Dime Ponga atención Pinche remedio Que les voy a dar Sobre todo Para ti Amigo de corazón Dime Porque si hay luz Se va Amigo de corazón Todo lo que hay En el armario No sale Oye de veras Yo también tengo Esa duda Si alguien Puede Que dijo Don nadie De esto ¿Por qué se esconden Abajo de la cama Cabrón Y en el pinche ropero Ya O sea ¿Qué pedo Que hay ahí abajo? Yo lo que no entiendo Es si son fantasmas ¿Por qué se tienen que esconder? O sea Esas son las grandes Incógnitas del universo Son los misterios De la vida Vamos a la Dinámica Amigo Me switcheas A la móvil A ver si Nos podemos Y la luz ¿O no? ¿Qué pasó? Ahí se ve bien Ahí estamos Ya Yo lo tengo Vámonos Aquí Déjame Paso para acá Si se alcanza A ver Yo creo que si pon la luz Porque te ves Te ves quemado A ver si podemos Dibújale una carita A ver si se ve Te ves quemado No pero él Ahí está Ahí se ve Aunque Este es otro Qué bonita nuestra escenaria Escenografía Sí, sí, sí Pero bueno La idea señores Rápidamente Está temblando No Cállate Te la acabo de mover yo No, no le digas eso Historias de miedo Lo es que está temblando No, mami Se va a morir Pues aquí la idea es Tiene que pasar uno de nosotros Y los demás tenemos que adivinar Y nos tienen que dibujar Una película de terror Empiezas Empiésale, Don Rule No mames Una película de terror Una película Váyanme pensando Una película de terror Y tenemos que adivinarla En corto Y de volada A ver Va Don Rule Yo ni dibujar sé, güey Arriba Una película de terror Una película de terror De terror De terror De terror Ah, cabrón A ver, degenerados y degenerados Denme ideas Porque no sé qué chingados dibujar De por si no sé dibujar Es Ah, cabrón Esa se parece al pasillo De esa del doctor Muerte ¿Cómo se llama este? A ver, ahí está Con esas tres Ah, el Correcaminos Y el Coyote No Ahí va a pasar el Si estás por la carretera Pero yo hice un pip-pip Con esos tres dibujos Pueden formar una película Ah, hombre Qué chingones ¿Qué es eso? ¿Una quesadilla o un taco? Taco, camino, cebolla Te la voy a poner a firmar ¿Es una cebolla o es un hígado? Es de terror Es como un taco En cualquier metro Que te hace daño Una película de terror Ahí está Es una Como si para el nemoji Ok Ok, ¿qué es eso? Es un cebollí, ¿no? No No, güey Es un corazón, güey No, mami Lo bueno es que ahora rápido Digo, si alguien sabe por ahí Que nos lo dejen en los comentarios El público invitado Creo que ya lo adivinó Ya lo adivinó el público invitado Tránsito López dice Quesadilla en la calle del infierno ¿Sí es eso? ¡Oh! ¡Mingones! ¡Bien! Bueno, amigo Pues vamos a darle Aquí Un Un diezazote Cinco puntotes Cinco puntotes ¿A quién era? Tránsito López A tránsito Bien Entonces ¿Listo, mi querido Andy? ¡Órale! Pintamonitos ¡Sí! Dale Dale de una vez A ver Venga Ahí te va Échale Ahí te va Ahí te va Un huevo ¡Huevo cartoon! Planeta Tierra Este Una galleta Chokis Ah, no Este, así Espera, así Espera, espera Tenía como así Un huevo de Pascua No, era Así, ¿no? No sé Señorita cara de pizza ¿No? Ándale, señorita cara de pizza Ah, güey Es que soy un guay para dibujar Ah, bueno Una cara con acné No, espera, espera Yo sí sé Yo sí sé Sí, él sí sabe ¿Cuál es? Vas, vas Mi querido producer Cam, dile ¿Personaje de Jason? Sí, exacto Exacto Personilla en la calle del infierno No, este Freddy Krueger Jason perdido en la tierra dorada ¿No es Jason con sus manitas de Jason? Su carita de Jason Le faltan su naricita de Jason Eso es lo mejor que pude dibujar ¿Es el de hockey? Ah, ya él lo dijo Que es Jason, güey Ah, Jason Mira Y sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Brett? Jason No, no es Halloween No, no es Halloween Viernes 13 Ajá Es viernes 13 Entre más dibujo, más Qué más bonito te queda Sí, no, no, no sé dibujar Así es que Pero bueno, lo más Lo más adecuado Aquí es un punto para El producer Cam Bardo Díaz Medina No, no es Halloween Es viernes 13 Osvaldo En lo que pasa En lo que pasa Voy a decir aquí a Osvaldo Barritas Dice, salúdenme por favor Osvaldo Un saludo Un saludo Barritas Hernández Un saludo, un saludo Un saludo, Osvaldo El público, el que quiera Este ¿Va, mi querido? De una vez Para contarnos una historia de terror Sí Muy buenas las dos que han contado Señores, terminamos ahorita La dinámica está rápida Y nos vamos con llamadas Con llamadas Ayúdenme a descifrarla Porque ya no me acuerdo Cómo se llama Güey, neta que sí soy muy malo Para dibujar Ah, este Ah, ese es súper fácil El espantapájaros ¿Ya sabes cuál es? Ya, yo ya Facilísimo No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es que no quiero quitarle Ah, la bruja de Blaine Exacto, bruja de Blaine A ver Yo quiero dibujar una Quiero dibujar una Si me permite esta que ching Pero bueno Tú ya pasaste Pero sabes qué No, tú ya pasaste La voy a dibujar Y voy a hacer algo Inesperado Ok Oye Este plumón sí está chido Le cedo mi lugar Salud El que Esta va para Para el público Que nos está El que adivine Esta película De terror Se va a llevar Vamos a regalarle Una bonita taza De La Grange Y un termito También Pero es Así que los de aquí Aguanten A ver, a ver Entonces repítenle a la gente Porque Este El que adivine Esta película La cámara No te están viendo No te están viendo Ahí está Ahí está El que adivine Esta película Se va a llevar Esta taza Esta no Uy, con el Ahí va Oye, yo quiero Yo quiero un termo De esos, güey Hay que hablar bonito Si lo adivino Yo me lo llevo No, tiene que ser La Solo el público Y tiene que ser Por llamada Ok Entonces amigos Si puedes poner el teléfono Llamen, llamen O sea, llamen ya En lo que Todo lo ve Ay, facilín Llamísima, güey No veo No veo Esa es una oreja Dumbo Eso se llama Drogas Los cinco sentidos Ah, ya Ya Lo dijo Ya ¿Cuál falta? Bueno, pues que lo ponga ¿No? Esa mano Está medio Este Medio con artritis ¿No? Es pachoncita Es para Para que sienta bonito Bardo Bardo Pero es por llamada Bardo El público es el que Tiene que llamar Es por llamada Bardo Para que te ganes El premio Es por llamada Ah, ese es el Fantasmita de Pac-Man No, ese es Brett Ese es Bubulu Bueno Ese es Bubulu Bueno Exacto Ah, chinga O puede ser este De la película Del doctor Miriam Es por llamada Miriam Roberto Está muy fácil Está muy fácil Súper fácil Súper fácil Súper fácil De hecho De hecho Ya hicimos cápsula De eso Ya hay una cápsula De eso En la segunda temporada Hubo una Ahí está Ahí está la llamada Ahí está la llamada A ver De una vez Nuestro millenial Bueno, bueno, bueno ¿Quién habla? Bardo Díaz Bardo, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos estás viendo? De la Narvarte De la Narvarte ¿Ya tienes el nombre De la película? Texto sencillo Ya lo había puesto Pero me dejaron que llamara Excelente Ya tienes tu tazota Ya te llevaste tu termo Excelente Gracias, amigo Ya se pone en contacto De nuestro millenial Gracias ¿Ya le diste el lique-lique? Ya, ya, ya Excelente Pero que comparta, güey Que comparta Comparte Y ahorita te toman tus datos ¿Vale? Vale, gracias Gracias Pues bueno Así somos nosotros De espléndidos Ay, somos de barcos Regaladores Así somos de barcos Arvin que Lagrange Lo paga, cabrón Y pues bueno Vámonos, señores Vámonos Porque tenemos más llamaditas Para que nos vayan contando Sus historias Oye, hablando Hablando de De esa película De sexto sentido Qué buena, eh Qué buena movie Eh, oye Es ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Te acuerdas? Este, no Bueno Yo nomás me acuerdo Que salía Pero esa película La neta La neta La neta Eh, si ya lo ves Desde otro lado, güey Está muy cabrón Darte cuenta Que sigue Estaba muerto Y el pendejo Seguía yendo a trabajar, güey O sea Pero fíjate que sí Sí he escuchado cosas Que dicen que Hay gente que se va Y no tiene esa conciencia De irse Ahí te va una historia rapidísima En alguna ocasión Eh Mi mamá tiene unos conocidos Por el Estado de México Y eh Hubo un fallecimiento De una de estas personas Y el día que lo fueron a enterrar Eh, bueno Sí, a enterrar Bueno, más Sí Y lo iban a meter a un ¿Cómo se llama? ¿Un nicho? Un nicho Pero de ataúdes ¿Cómo se llama? Un nichote Un nichote Sí, güey Entonces Cuando están empujando el féretro Se atoraba Y se atoraba Y se atoraba Hasta que llega el hermano De uno de ellos Y dice Con palabras fuertes No voy a inventar un nombre Para no decir Ya, Juan Ya, chingada Madre Estás muerto Deja Vete a descansar Vuelvan a empujar el féretro Y entra bien Y de hecho De hecho Yo he escuchado Sí, güey De hecho yo he escuchado O sea, sí he escuchado Y también he leído Que la gente que muere En accidente Y que muere al instante En teoría Su alma O lo que se desprenda O lo que sea Es la conciencia No está consciente Que está muerto Exacto Entonces Se supone que es la gente Que queda Que queda vagar Bueno Las almas O los espíritus Que quedan vagando En las carreteras Ajá En las casas Hasta que se hacen como Está medio cabrón decir eso Que se hacen conscientes De que está muerto Está medio raro eso Pero Pero es la teoría, ¿no? ¿Ustedes viajan En carretera seguido? Sí Sí, sí, sí De noche Ay, no mames tú cabrón Yo tengo una Este, rapidito Ah, yo también tengo una Yo también tengo Yo también tengo una Yo también tengo una Está bien buena Bueno, un día Que vayan en la carretera De noche Asómense Con toda precaución En el espejo retrovisor Y van a poder ver Unos pequeños ojitos Que los están viendo Pero en el asiento de atrás Cuando ustedes vayan Es un reflejo No empieces Es un reflejo Y eso es en tu auto El niño no pasa eso Ustedes fíjense Nada más No quieras ocasionar Un accidente Pero bueno, lo voy a hacer Lo dice Tlaxcalteca Hola, mi querido Producir, Cam Échale Yo tengo una, rapidito La Es prima De mi mujer Ellos vivían allá En satélite Y pasaban siempre Por ¿Cómo se llama esa avenida? Bueno, entre el Panteón San Isidro Ya ven que se divide En dos partes Uno es para los niños Y el otro es para Los adultos Panteón San Isidro Acá por Acá no es Capotzalco Se divide en dos Para niños y adultos No, el Panteón Ah, el Panteón Panteón Entonces siempre que pasaban La primita tenía Tres, cuatro años Y pedía Que se pararan ahí Para Este Que la niña bajara O sea, yo quiero ir ahí Yo quiero ir ahí Entonces un día Se arman de valor Y se bajan Y Dejan que Baje la niña Y empezó a correr Y a reír Entre las tumbas Así, cañón Entonces así ¿De qué onda? Y luego Cuando pasaban en la mañana De regreso Ahí se forman Los camiones Que van de contraflujo En el eje dos De norte Y siempre decía Que había gente Esperando cuando el camión Estaba vacío O sea, está bien Bien denso Ese Panteón Dicen que está muy denso De hecho hay una Es muy famosa La curva Donde siempre se Se accidentan Ahí Así que siempre La niña O el señor Y lo chistoso Teníamos un compañero En la universidad Que vivía exactamente Atrás En San Pedro Jalpa Y Él era el que decía El del señor O sea, literal Es que hay un señor Hay un señor Y dicen que pasa Entre las calles En la norgada Bien loco El asunto ¿Dónde es eso? Azcapotzalco Entre el ascapo Y la Miguel Hidalgo ¿No? De hecho No, todavía se escapó ahí Por eso La colonia es San Pedro Jalpa San Pedro Jalpa Ok, va Hay que ir a dar un tour Sí, hay que ir a hacer Un programa A los panteones En Tlaxcala Están abiertos El más, mira Sabes que Y ahora sí Los voy a comprometer A todos El hermano Tlaxcalteca Nos ha invitado Dos veces Era Tlaxcala A un panteón A grabar Y nunca vamos Porque a Taquechi Le da mucho miedo Pero ahorita Vamos a generar Este compromiso Hermano Oye Pon una encuesta Amigo Si la gente dice Que vaya Vamos El programa De Fantasmas Volumen 3 Va a ser en un panteón En Tlaxcala Y vamos a ir Te lo firmo Y te lo cumplo Con Ouija No Sí, con Ouija Sí Yo sí quiero jugar ¿Puedo hacer un comentario Al respecto? No Tengo una llamada Dale, dale, dale Buenas noches Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Ah, muy bien Muchas gracias Espantados Pero bien ¿Desde dónde nos estás viendo? Desde México Desde el planeta Tierra Desde México Desde Ciudad de México ¿En qué parte? Ciudad de México ¿Pero de qué parte de la Ciudad de México? No te quiere decir Del centro Bueno, o sea, no me quiso decir Está bien, qué bueno ¿Cuál es tu nombre? En la Ciudad de México No era de desconfianza Tenochtitlán Tenochtitlán De México Tenochtitlán ¿Qué edad tienes? ¿Y cuál es tu nombre? Once Ah, once añito Bueno Bueno, a lo mejor ella vio algo A lo mejor ella vio algo, sí Mariem ¿Cómo? Mariem 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 Pues a ver, arráncate con tu historia Mariem En enero de 2006 Un psiquiatra de Nueva York Recibió en su consulta A una de sus pacientes Como pues algún día X cualquiera Ajá Y en aquella sesión Dijo la La joven Le explicó que había soñado En repetidas ocasiones Con un hombre Al que ni siquiera conocía Entonces tenía Este calva incipiente ¿Qué es calva incipiente? Como Don Rule La mía sí tiene sabor Poco pelo Poco pelo Poco pelo Pero él sí tiene sabor Ok, ok Ajá, y luego Dice que las cejas muy gruesas Y los labios extremadamente Pues finos En especial el superior Y dijo que mientras Oía la descripción al Bueno, al psiquiatra Ajá Este Un dibujo Como un retrato Del hombre Y no le dio mayor importancia Y solamente dejó El dibujo sobre la mesa Ok Y dijo que empezó a cambiar Todo en sus siguientes En sus siguientes dos Bueno, en sus consultas Más bien Ajá Y dos pacientes más Dijeron asegurar Haber visto al Pues mismo hombre Y en los sueños Y el psiquiatra Decidió hacer copias De los dibujos Y enviarlos A varios compañeros De profesión Y luego dijo Era que meses después Vieron que el número De personas Que habían soñado Con el hombre No paraban de aumentar Y optaron Por crear una Pues página web En la que se Registraran Todas las Bueno Todas las apariciones De ese hombre Ok 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 Interesante Y dice que Bueno Los psiquiatras Descubrieron Que el hombre Se había colado En los sueños De cerca De dos mil personas Ah caray Y luego que Sus Las apariencias Son los Más Disparejos Bueno Disparejos Ajá Mira Y los pacientes Haciendo Haberlo visto Pero vestido De papá noel ¿Cómo que noel? Ja ja No Así está Pero Pero que Que chistoso Que haya esa Pero eso sí Por ejemplo Don Rul Sí sabe de eso Yo no sabía Oye pues Muchísimas gracias De nada Ya le diste el like El like Sí Eso Gracias Es una degeneradita Eres una degeneradita X ¿Vale? Bye 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 Qué chido Oye qué chido Qué chido Que el programa El programa Pero aparte Lo Sí No pero aparte El programa Está Está abierto Estamos llegando A todos los públicos O sea una niña De ancianos Qué chido De generadita De generadita Saludos Vamos a hacer algo De eso que decía ella Perdón De eso que decía ella Sí Sí es verdad Dicen de hecho Que cuando tú sueñas A una persona Más o menos como ella La Describe a alguien Que te estás echando En tus sueños Que siempre es el mismo O sea que sí Que si cruzan Las Las pláticas De esos sueños Y lo Y lo Digamos Que se parecen Los sueños Siempre resulta ser La misma persona Y vestido De papá Como seguramente Lo soñarás Hoy en la noche Sí seguro Señores Esa página ¿La has visto? Se han Sí Es un ejercicio Que han hecho Muchos psicólogos Alrededor del mundo Y sí Coincide Búscale Vamos a buscarlo Sí dice que Coincide O sea que Lo describen Y que en diferentes Partes del mundo Resulta ser la misma persona Oye hablando Hablando ahorita De sueños ¿Ya tienes? No 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 O sea No 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 O sea Neta que Que los sueños Son muy reveladores A mí me gustaría Si hay alguien En el público Que Que sepa De alguien Que Este Interprete sueños Interprete sueños O así Que nos dé contacto Invitarlos Yo sueño luego Cosas bien raras Estaría Estaría bueno Pero bueno Señores Ya salieron Las tres palabras Ah sí Ya salieron Ya salieron Así que en un momentito más Vamos a Vamos a hacer Esa dinámica Pero Mientras Síganos llamando Y ahorita que Bueno ya tuvimos Una degeneradita Pues vamos a tener Más adelante Algunos regalitos Para unos degeneraditos La verdad es que O degeneraditas Nos subió el ánimo Unos degeneradictos Unos degeneradictos Sí Qué gusto Qué chido Sí Qué bueno Y pues bueno Va a aparecer otra vez El teléfono Para que llamen Y nos cuenten Su historia de terror Bueno tenemos otras Degeneraditas Desde el programa Hace rato mencionaste Sí Hace rato mencionaste De que si esos niños Son demonios Sí A ver En lo que llaman En la En la religión católica Ajá Se dice Que cuando se muere un niño Es decir Allá la uno Si nosotros Vemos alguna aparición O que Nuestros hijos Están jugando Con otros Que parecieran niños En realidad No son niños ¿Por qué? Porque los niños Cuando fallecen No han cometido pecado O su alma es pura Es blanca Se van directo Entonces ellos son Los primeros que suben Entonces Muertos No puede haber Espíritus de niños Porque ellos ya están Ellos ya trascendieron ¿No? Entonces cuando uno Tiene interacción Con algún ente Que pudiera ser un niño Que pareciera ser un niño Que se comporta como niño Y que ríe como niño Pues en realidad No es niño Adoptó una forma Benévola Como un niño Para poder pasar Y estar en este plano Sin que ellos existan aquí Pero dicen Que son demonios Esos demonios Toman esta forma Para poder estar Mayor tiempo aquí Ahí tenemos ya La encuesta Quieren que vayamos A un panteón ¿Qué dice? El Takeshi ¿Qué? Es bien hot ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 15% 8% 8% Simón 77% ¿Y abajo qué? No maca yunel No maca yunel Se acerca Oye también los nahuales ¿No? También los nahuales También se acercan Los nahuales son una historia Bien bonita Subimos una En el libro de Castañeda De las enseñanzas de don Juan ¿No? Ok Bueno Sí Sí También Las enseñanzas de don Juan Los nahuales son la onda Bueno Es que si hablamos de don Juan Ahí está el don Juan El lechero No pero los nahuales son una historia Una historia ancestral Sí Pero son espíritus chocarreros Decía el chavo de lucho Que Ahora sí que después de la conquista Todo se fue al diablo Pero es una relación entre la humanidad Y la naturaleza Y de hecho si quieren tener más información Hay una cápsula degenerada Ahí en las redes sociales Eso Eso Que habla precisamente de los nahuales Y hay una segunda parte donde hay una narración ya De un encuentro con uno de ellos Espérenla A mí mi abuela Llamen Llamen A mí mi abuela en Cuernavaca Me platicaba historias de nahuales De hecho ¿Sí? Sí Sí ¿La vienda tú nada? Pues es que no me acuerdo Pues mira la pezuña ya la traes Sí No sé si era para que me Oye pero Me espantara o me durmiera rápido No sé Pero seguramente mi papá Debe de saber esas historias Oye Pero ustedes por ejemplo ¿A qué le tienen más miedo? O sea Pero hablo de De monstruos y todo eso Con lo que hemos crecido ¿No? Drácula El hombre lobo La mano peluda ¿A qué le tienen más miedo? ¿Con qué no te gustaría Encontrarte? No güey Yo o sea Con un espejo No güey O sea A mí O sea Es que no sé No sé Porque te digo Soy bien morboso O sea Si a mí me dicen Ahí espantan Yo voy Ya sé que no voy a dormir Pero no hay algo que digas No Por eso Por eso Yo voy Ya sé que no voy a dormir Una semana Porque soy muy miedoso Pero sí voy Es como contradictorio Todo eso me da miedo O sea Sí me da miedo Cualquier cosa que sea Fíjate que no sé Si sea miedo Precisamente Pero me genera Mucha ansiedad Este Un ataque Zómbi Eso me genera Un ataque Zómbi Sí cabrón O sea He visto películas así De guerra mundial Z y todo eso Y me genera ¿Sabes cuál? No sé si vieron Exterminio Sí, sí, sí Pero la de la historia La de la La guerra Z ¿Cómo se llamaba? Ajá Guerra mundial Donde los pichos Mira Mientras el zombi sea Pendejo y eso Así que Ay la chingada No hay pedo Pero si son como esos De guerra mundial Z y la chingada Que corren más rápido Que uno Sí me genera Mucha pena Pero si serían De los de Coman a mí Salven sus tíles Bueno eso tiene razón Sí me da miedo Sí me da miedo Esa parte Si los entretengo un rato No, sí me da miedo Esa parte güey Que llegue el momento En que En que no puedas salir O que si sabes Que vas a salir Corras un peligro así Cabrón Eso sí me daría miedo ¿A tú? Pero eso es muy nuevo ¿No? O sea no sabíamos De zombies En los ochentas ¿Sí? Sí Eso es nuevo Pero ya el nivel Que se ha ido manejando ahora Sí Pero tú a qué le tienes Así que digas algo Sí A un mouse No, no, no En realidad Aparte de la chiquina La chiquina me generaba Mucho terror Pero en realidad No le tengo La única vez Que tuve miedo Que sí O sea sí sentí El calambre acá De miedo Me equivoqué Pero sí Este Era un pedo atorado No Yo tenía Yo tenía Un reloj despertador Que era Funcionaba con baterías Y el canto Era como de un gallo Pero fuerte 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 Un día en la noche Yo programé Mi despertador A la chingada Y lo puse ahí Al ladito de mi cama Entonces en la noche Se fueron como Desgastando las pilas Se fue acabando la energía Y cuando le tocó cantar Fueron Eso a las seis de la mañana Yo dije Ya valió Ahora sí ya vino Mi querido productor Y aparte Deberían escuchar El tono de llamada De su teléfono De 2010 Suena bien acá Bien loco Pero bueno Yo tengo una historia Muy Pero a qué le tienes miedo Tú así que El hombre lobo Drácula A mi mujer Fíjate que Todo eso No realmente A morir O sea morir Tal cual De ya no respirar Y no ver otro día Sí me da cosas Y ahorita Exacto Ahorita con lo del COVID Bueno Ustedes degenerados No lo saben Pero yo surgo De repente Así episodios de asma Y cuando empezó Lo del COVID De que empezaron A tomar Escenas De la gente Con respirador Y eso Me daba neta Mucho pánico Hubo tres días Más o menos Que no pude dormir Porque sentía Que se me iba el aire Pero era por el El episodio de asma Entonces sí me levantaba Todo espantado Y demás Pero así de monstruos Y eso no He tenido algunas experiencias Pues paranormales Como la que les iba a contar Pero es decir O sea No Si te dieran a escoger De toda esta ruleta De monstruos que hay Sí porque recuerda Que letras Como una impresora ¿A quién no te gusta? Ay güey Se cayó por allá Una madre Ajá ¿Qué se cayó? No sé güey No, ¿qué se cayó? Sí, algo hizo ruido Ah, no empiece Algo hizo ruido Ya No empiece Así como la niña Que se rió En el programa pasado En mi casa Así De eso De toda esa ruleta De monstruos De la llorona De la chiquina De Drácula Del hombre lobo De Frank ¿A quién no te gustaría encontrar? A Jason A Jason A Jason ¿A quién? ¿A quién te daría? Esos son de fantasía Pero así fíjate Que en el Ah, no, sí Drácula Sí, sí existe Ahora sí se cayó No mames Ahora sí se cayó Pero estaba mal puesta Estaba mal puesta Sí me da cosa Por ejemplo Lo de la niña Bueno Que dijeron Que era Montado Lo de la niña De Facundo Es el pandeón Dolores Digo que yo tengo Varias experiencias Ahí Bueno Una cercana Fue de mi papá Que se quedó Muy tarde Todos los fines de semana Iba a ver a mamá Bueno La tumba de mamá Y se quedó muy tarde Entonces estaban Los que cuidan Y lavan las tumbas Eran primos Emeterio Y Esteban Que ya fallecieron Por cierto Le dicen Oye Chano Sonray Porque la única salida Ya es hasta arriba O sea Ya está arriba Hasta arriba de constituyentes Entonces pues vámonos Y mi papá Se da valor Y les pregunta Oigan ¿No han visto acá Algo loco? Y cuenta uno de ellos Que de repente Limpiando una tumba Que nunca se fija Quién es Y estaba limpiando Y llega Y decía Emmet Brown Llega el otro No recuerdo el orden De si estaba limpiando Emeterio O este ¿Se llamaba cementerio? Emeterio Ah Y bueno La cosa es que Estaban limpiando Y le dice Güey ya vámonos Vámonos Porque es bien tarde Y dice Va ahorita voy Y de repente Se escuchan unas risas Todos así ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Pues vamos Porque se han de haber quedado Los niños Que caminaron así Alrededor un chingo Y no vieron a nadie Pero seguían Escuchando las risas Y de repente Dice Bueno pues ya ni pedo Ya que es su pedo No se quedaron aquí ya Cuando regresa Y levanta las cosas La cubeta Y todo lo demás Era la tumba De dos niños Niño y niña No mami Era niños No mami Esa y otra Esa si yo la viví Se le ocurrió En la casa de un amigo A una chava Jugar el espíritu Del libro Si ustedes saben Cómo se juega Yo medio me acuerdo El espíritu No no Que nos dejen un tutorial Entonces en un libro Según esto Hace primero Hace un como ritual Dice no sé cuántas palabras Y no sé qué Y bueno Consta en que Tú abras un libro Y donde seleccione El dedo Es la respuesta A la pregunta Que tú le hiciste Ay eso está chido Hay que hacerlo Tráete un libro Hay que hacerlo Tráete un libro rápido Entonces se cuenta Este libro era Caput Que trata de la segunda Guerra Mundial Y agarra Y en una de esas Pues empezaron a preguntar Un primo le dice ¿Dónde estás? No pues Hace cuenta que decía Geográficamente No sé las montañas Pues nada Y así Y todo el turno Cada vez le preguntaba Entonces en una de esas ¿Dónde estás? Y decía el libro No me acuerdo textual Pero cercano A no sé qué A una iglesia No sé cómo decía el párrafo Cercano a una iglesia Y de repente Sonan las pinches campanas De una iglesia No mames Ya bueno Y otra vez le vuelvo a tocar Y ¿Dónde estás cercano? No Enfrente de la casa De no sé quién Blablabla Y empezaron a ladrar Los perros Horrible Pero como si alguien Pasara por las casas Y empezó a ladrar Horrible 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 Y en eso agarra Y vuelve a preguntar Otra vez este güey Mi primo Y dice El repicar de las campanas Y suena el pinche teléfono Cuando contesta El dueño de la casa Daniel Se escuchaban un chingo De perros ladrando Y la voz Casi como Hasta como Degenerado Pervertido Y de repente Dicen Se encuentra No sé Amenavedo Un pinche nombre Raro ¿No? Y dicen No güey Estás mal Y cuelgan Cuando Alguien se le ocurre Investigar el pinche nombre Era el nombre De un demonio No Así bien Yo traigo un libro Ahí en mi Mochila ¿Qué te parece? No pero El libro vaquero No sirve para esto ¿No? Pero hoy no traigo Un libro vaquero Hoy traigo El sensacional De luchas Busca Será muy bueno Busca Busca El libro El nombre Del demonio A ver ¿Qué te dice? No pero yo traigo Un libro Y si le jugamos A ver Que pongan ahí Si quieren Voten Ahorita sacamos El libro Y lo hacemos aquí Aquí tenemos Una invitación Mariela Domínguez Blancas Vengan a Veracruz Y pasen una noche En el parque Llamado Reino Mágico Ah si Anteriormente Era Panteón Y es famoso Porque Blancanieves Despierta por la noche Y sus siete enanitas Si 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 Pues nada más Que nos de así Mariela Vengan a Veracruz No me imagino Que en Veracruz Veracruz Ok Pero si no Que nos vuelva a escribir Y que nos diga Señores Marquen Ahí está Ahí está Ahí está el comentario Oye Nada más Que nos digan Donde Tú además de Tú además de A todo A qué le tienes miedo Así A qué monstruo Yo te podría decir A quién Pero me prohibieron Yo te podría decir A quién Pero me lo prohibieron A quién me gustaría encontrar A Anabel A Andale Sí A la pinche muñeca De Anabel Y también a Drácula Al Iron Man Al Bubulu Bueno me da miedo A la muñeca De Pedrito Fernández En la película esta De Ah sí A Vacaciones en la montaña No creo Vacaciones de terror Creo que se llamaba En la muñeca esa No ¿Ya es la llamada? Excelente Va Va Mi querido Millennial Bueno 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 Hola Ah caray Hola ¿Quién habla? Caray Sofi ¿Qué? Sofi Hola Sofi Hola Sofi ¿Cómo estás? Hola Sofi Oye Sofi ¿Hablas para contarnos Alguna historia de terror? Sí Yo les mandé El mensaje Donde les conté De la pirámide Ah Venga Venga Eso está bueno Eso A ver Échale Tengo una La tía Mi tía abuela La hermana De De mi abuelita Vive En Por el metro Guam No sé si ubique Sí A la Guam A la tú A la Guam No A la Guam La universidad autónoma Metropolitana Para la gente Que nos vea en otros lados Dice Que Bueno Hace cuenta Esta casa Se las dejó La mamá de mi abuelita A mi abuelita Y a Y a la tía Por hacer Desde el destino Pues se la queda La tía Mi abuelita Se va Mi abuelita Este Pues siempre nos ha Como que inculcado Que Pues que existen Pues otras energías Y todo Y que nos cuidemos Y todo esto Pero Eh Una vez Le llaman a mi abuelita Y le dice A su hermana Oye ¿Qué crees Que aquí hay Este Está saliendo Como gas Del piso Entonces A mi abuelita Se le ocurre decir Ay Este Beatriz Eso es un tesoro Entonces Dicen que Prendían El encendedor Y se quedaba La flama Que cuando cae Eso es porque Lloro ¿No? Según dicen Entonces Se les ocurre Quitar Que eran como Dos metros Por Por uno De De piso Y Este Empiezan Como a excavar Empiezan A quitar Piedras Y todo Y lo que encuentran Es que hay una Pirámide abajo Ahí toda esa zona Está lo del fuego Nuevo Y todo Entonces Pues sí Sí podría ser ¿No? Porque es pues La calzada ermita Y todo eso Entonces Lo que veían ellos Era una olla Y se veían Como doblones De oro Entonces Sí cuentan Que Entraban Para esto Un tío Entraba Y se desmayaba Y se desmayaba El El Vierno De la De la tía abuela ¿No? No No soportaba Estar ahí La energía Fue mi mamá Y uno de mis tíos Y dicen que En la pirámide Te alcanzabas A sentar En un escalón Y te faltaba Espacio Para alcanzar El siguiente escalón Para Para hacer corta La historia Se veía la olla Pero nunca La podían sacar Entre más Querían como que Sacarla Los Los hermanos De esta tía Los hijos De esta tía abuela Se Se rompía Como si se deshiciera El oro Y no podían sacarlo Y no podían sacarlo Para esto Pues mi abuelita Si tiene así como Tipo visiones Y cosas así Y ella Ella les dijo No O sea Ella tuvo en un sueño La visión de que La persona Que se había quedado A cuidar Ese tesoro Era un Era un español Que había encontrado Ese tesoro Que era un tesoro Indígena Y que había Renunciado A morir O sea Se había quedado A cuidar El tesoro Y nunca Descansó Entonces Entonces lo único Que se veía Es que la persona Les decía Que dos Así como El charro negro Así les decía Que dos Y entonces Cuando me dice Mi abuelita No Dejen todo eso Ese oro No es para nosotros Y lo que quiere Esta persona Son dos almas Pero dos almas Que se quedan A cuidar con él Pues se dio la instrucción Ahí como que Mi abuelita Es la que manda La tía no estaba Como que de acuerdo Se aferraba A sacar el tesoro Le hizo misas Le hizo Resulta que hasta Una de sus hijas Resultó bruja Espiritista Y que el espíritu Le decía que sí Que con misas Y todo Le iba a dejar Sacar el tesoro Pero Estuvo fácil 15 días Abierto el El hoyo Y solamente Se veía la pirámide Y se veía la olla Pero nunca Pudieron sacar Ni una sola Moneda Lo que sí es que Se querían quedar Como con Con escudos Con cositas Que habían sacado Como figuritas Y mi abuelita Dijo Nada se queda Fuerza Todo lo echan Porque todo eso Está maldito Y ya Contrató al albañil Y volvieron a echar El tesoro Y hasta la fecha Oye Lo que le iba a decir A la fecha Sigue viviendo ahí O que A la fecha Sigue viviendo ahí Tu Sigue viviendo ahí La tía abuela Con sus hijas Y el gas Sigue saliendo Vamos Oye ¿No nos pueden invitar Para ir a hacer un programa? Pues sí estaría Yo no le hablo muy bien A la tía Pero igual sí Le pregunto Oye pues muchísimas gracias Gracias Sofía Oye lo felicito Por tu programa Gracias Sofía Cuídense mucho Gracias Bye Bye Muchas historias Pues estas historias Tienen como cierta Fascinación Porque además Dice la tradición Que solamente está destinado A una persona Es decir Si hay un algo Enterrado Escondido Y demás Para quien le toca Y solamente Por lo regular Hay un integrante De la familia O que sueña O que ve O que tiene Como alguna visión Y le indican Que esa persona Es la indicada Para sacar ese tesoro Si alguien más Digamos que Don Rule Tiene esas visiones O esos sueños O ve Por ejemplo Ese humito Y le plateca A Takeshi Entonces Takeshi Se ve vivo Y quiere ir a A rascar ahí Donde está El tesoro escondido Jamás lo va a poder sacar O tal vez Ni siquiera Lo vaya a encontrar Porque ese tesoro Está destinado Para No, sí Pero bueno Señores Tenemos tiempo Todas las veces Para una llamada más Para que nos cuenten Una historia más Y después nos vamos ya A entregar El rediccio El chequesote Así que una llamada más Para que nos cuenten Una historia Una historia más Una historia más De terror Y bueno Mientras Dime leer un comentario Adelante, adelante Dice Paulo Sierra Buenas noches La peor historia De horror que me pasó Fue cuando me convertí En papá Y tuve que pagar Todos mis gastos Es así Es así Madurez se llama Saludos A Paulo Que nos ven desde Atlanta Ah, saludos a la gente Que nos está viendo En otros lados Desde Estados Unidos De la hermana república De los estados Del mundo Del mundo mundial Y en otro lado No nos ven desde ¿Dónde? En Argentina Alaska Alaska Canadá Noruega Nos ven en este Aunque no lo creas En Vietnam Tenemos registro De que nos ven en Vietnam Sí, tenemos que tener en Vietnam Sí En Venezuela En España En España Sí, allá en España Ah, pues es que allá De allá es este Arturo 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 Que ya no ha salido Porque como ya no tenemos El patrocinador oficial Pues ya Yo tengo Yo tengo otras dos Rápido, rápido Historias Y ellas así me pasaron Digo, lo que habla la gente Lo que habla la gente Una vez en la casa de mi abuelita Bueno, el cuarto de mi abuelo Se lo quedó mi primo Y ahí todos los fines de semana Yo iba a este Entonces iba a echar desmadre ¿No? Con los amigos y demás Típico Y un día me quedé con mi abuela Empezó a llover y todo Y de repente va subiendo mi abuela De las escaleras Y el cuarto La puerta del cuarto Daba hacia las escaleras Y en eso Cae un rayo Truena el transformador Y vimos una silueta recargada O sea, yo estaba como Pegado a la ventana La puerta en medio Y las escaleras hacia allá ¿No? Y de repente Digo que cae el trueno Explota el transformador Y vimos la silueta De mi abuelo recargada En la pared Cuando se paraba Y fumaba Te lo juro Estuvo así bien loco Yo lo único que hice fue Pues esa es tu casa O sea Pues ni modo ¿No? Y después me dijeron Que no dijera eso Y cuando falleció mi mamá Como a los 15 días Algo así Yo ya estaba en casa Y te lo juro Yo estaba haciendo tarea Y sentía Una presencia Yo nunca supe quién era ¿No? Y de repente Hasta veías la sombra Cuando se pone algo aquí Que tú lo llegas a alcanzar A percibir por la mirada Así lo vi Cuando volteo Nada No te decía Mi amor No, no, no Soy Juan Y ahí te va aquella Y de repente Pues volteo así Pues qué tranza Y de repente siento Que se para acá ¿Cómo volteaste? Qué tranza Ya con eso Y de repente lo siento De este lado Pero así literal Así como si se acercara Alguien Ese airecito Que cuando alguien Llega súbitamente Se siente Ese de la rosa De Guadalupe No Y dije Y dije Hace cuenta Que le dije ¿Sabes qué mamá? Si eres tú La neta Mejor de frente O sea Neta no te tengo miedo Porque al final es mamá Ajá Y ya Pasó Se dejó de sentir Y años después Mi papá estaba dormido Solo en la casa Y dice que soñó con ella Y que cuando abre los ojos Y le sucedió dos veces Una con mamá Y luego con la mamá De mi hermanita Que también falleció Ajá Este Abre los ojos Y ve la silueta Desaparece Y truena algo En la cocina Ok Eso con mamá Y con la mamá De mi hermanita Igual Estamos en el departamento De ella Dice que abre los ojos La ve Pero así súbitamente Se va Se apaga la luz Y truena Los candiles de la sala No manches Y yo también Cuando a los dos Tres días Cuando falleció Yo la vi Te lo juro La escuché entrar O sea Se escucharon las llaves Se abre la puerta Se ve la luz Porque esa casa Era muy oscura Ajá Y te lo juro Escuché que dijo Ya llegué No Y en eso O sea Yo no me podía mover Es como cuando se te sube el muerto Yo no me podía mover Y en eso Se va la luz Se escucha Como se cierra la puerta Y como a los diez minutos Yo sin moverme Entra mi papá Y me dice Güey ya levántate Le digo güey Neta acaba de pasar esto Dice es que Y ahí fue Cuando me contó Que Que también la vio En el departamento Ay Cani Oye no Eso de los Pues sí güey Es que O sea Al final de cuentas Hemos energía ¿No? Claro Entonces Algo de energía Debe de quedar aquí O sea De mover Sí, sí, sí Claro Pero bueno Llamen Espérate Nunca Nunca les ha pasado Que están así en su casa En un cuarto O en un donde sea Y que se abre de repente la puerta Que se abre de repente la ventana Pero es para el airecito Un día dile Pásale Estás en tu casa No A ver A ustedes Nunca les ha pasado Que están sol Así justo En su casa Que hay mucho silencio Y que escuchen A lo lejos Que alguien les grita Sí Sí Yo recuerdo Cuando era más chavo Estaba Me quedaba así Mi casa es de La casa de mis papás No Te lo juro Te lo juro Que era Este De dos pisos Y yo recuerdo Que yo estaba abajo Y escuchaba que me gritaba Así Por mi O sea que me gritaba Y yo pensaba Que era mi mamá Y te lo juro Que ella dice ¿Qué? Yo escuchaba así Y yo ¿Qué? Y la bar que venga Y me decían Y me decían No No este No, no Y te hablo Pero eso Eso yo lo he preguntado A varias personas Y varias personas Me han dicho No güey A mí también me ha pasado El que Así a lo lejos Escuchas como Como tu nombre Que alguien te grita Pues sí Sí de repente Y a mí me pasa Fíjate Que cuando me están Gritando en la casa Para hacer algo Me hago pendejo No digo nada Y no hay nada Vamos a recibir La última llamada Que nos cuente Tu historia de terror Para el día de hoy Bueno Hola Hola ¿Con quién tenemos el gusto? Leticia Leticia ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Desde donde nos estás viendo Muy bien Muchas gracias También aquí Ya sabes Muy bien Gracias Muy bien Leticia Pues a ver Cuéntanos tu historia Pues no es como Una historia de terror No fueron solamente Dos sucesos Ajá Dos sucesos Que sucedieron Que sucedieron Exactamente Muy bien Hace como un año y medio Falleció mi papá Ok Y pues obviamente Estaba en la depresión Normal De cuando te regresa Alguien así Y pues mi papá Y yo platicábamos Mucho en mi cama En mi habitación Y bien poquito Después de que había fallecido Yo estaba acostada Y hazme cuenta Tengo un heredón Como esos Muy pachoncito Y este Y como que me apareció Escuchar que entraba alguien Pero pues no era nadie ¿No? Ajá Y entonces En el heredón Así se vio como Como cuando alguien se sienta Ya ves que se sume Algo Ok, ok Y así se vio como Se sumió El colchón Y entonces Si sentí como La presencia de mi papá Y pues no me espanté ¿No? Pero sí le dije Papá No me vayas a espantar ¿Sentiste miedo? No, no sentí miedo Pero me saqué mucho de onda Porque literalmente Se vio así como El O sea que se sumió Y con una Como si una mano Haz de cuenta Que te lanchara Como Pasara su mano Sobre el edredón Ay No madre Y ya después Estaba con mi esposo Acosada Y ya después Pasaron algunos días Y estábamos acostados Mi esposo Y yo viendo la televisión Ajá Y este Igual en la esquina De la cama Sentimos como Si alguien se acostara Y hace cuenta Que las sabanas Igual se arrugaron Como cuando alguien Se acuesta Ay ¿No era el Sancho? Es la historia Que le contó a su esposo Es lo que le contaste A tu esposo Oye pero 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 además De todo esto Que Que vieron Entre los dos Porque digo Eso es importante No nada malo Vio ella Dos personas Fueron testigos De eso Pero yo te quería preguntar Porque así soy yo De pregunto Hombre Ya sabes Que se me da Esa No No percibías Algún olor Algún Este Baja de temperatura A cambio de temperatura No la verdad Es que no Solamente fue como Como ese Eso que se sintió En la cama Pero fue algo Muy visual Porque te digo Se dio literalmente Como si alguien Se sentara Ok Oye pues muchísimas Gracias por compartirlo Si Gracias a ustedes Es una buena vez que veo Tu programa Y me gustó Ah bueno Pues esperemos que te quedes Ya para que seas degenerada Y compartas Ay cabrón Cada lunes Alrededor de las Cada lunes Alrededor de las nueve Estamos aquí Oye Oye Leticia Una cosa más Por favor Dile tú Este De tu Con tu propia voz Al Takechi Que vamos a tener Un tercer programa De terror Y va a ser En un panteón ¿Quieres que sea así O no? Si Creo que si Al público lo que pida Pero no dijo mi nombre Al público lo que pida Gracias Leti Muchas gracias por hablarnos Pregúntale si en el panteón Quiere que Takechi Se quede solo Oye Estaba leyendo esto Ahorita que leí Que dije lo de que Se te gritaban Dice Adriel Mendoza Dicen que cuando eso pasa Es que alguien De otra dimensión Te está hablando Algo así Que ole Que ole Yo también había escuchado eso Pues señores Afortunadamente para mí El tiempo se ha acabado No 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 espérate Oye espérame Nada más Hay algo Antes de De que vayamos Dándole fin a esto ¿Ustedes se acuerdan Como generación X De series Este Televisivas Que traducían Representativas La mejor La mejor La hora marcada Oh como no La mejor La telaraña Mexicana También la telaraña Entre la telaraña Y la hora marcada Me quedo Oye pero que tal La dimensión desconocida Si También Cuentos desde la cripta Como no La mano peluda Por allá tenías Una cámara Cámara móvil Le te he pensado A la obscuridad Eso Exacto Sí claro Fríos Se llamaba otra Sí sí ¿Brett alguna? No recuerdo Esa es muy buena Sí No pero Yo lo particular Me quedo con La hora marcada ¿Tú? Yo con Dimensión desconocida No igual La hora marcada Sí La hora marcada Sí la hora marcada Era muy buena Hablando de mexicanos Pero Dimensión desconocida Pasaba según yo Los martes No Sí era muy buena No me acuerdo Detalle O sea me acuerdo Del programa Pero hacía detalle La hora marcada Era buenísimo Pues señores Vamos a entregar Cállate Cállate Espérate ¿Quién de ustedes Vive en departamento? Yo Yo La mayoría Por cierto La semana Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro La semana pasada A las 3 de la mañana Me prendieron la televisión A todo volumen Se los juro No man Se los juro 3 de la mañana Ya sabes por dónde va Por la hora Y otra cosa Que es otra cosa Y la gente que me conoce Este te digo Que bueno Que es muy cercana Se me perdieron Se me perdieron cosas Y hoy aparecieron Mira parece que le estoy Rastando los huevitos A mi Con mi mano Ayer también se prendieron En el estudio Todo volumen No Ah eso No te lo juro Todo es a las 3 Pero todo tiene una Conocación del horario No pero eso sí es neta Me prendieron la televisión A todo Y tú sabes Y tú conoces Mi casa De la televisión Solamente tengo una Y del cuarto A la televisión Es imposible Y así 3 de la mañana Pum Bueno Ustedes han escuchado En lo que sería Su techo O el piso Del departamento De arriba Que se caen monedas Que se caen canicas Tacones también Entre que escucho A mi vecino Que ronca Imagínate Desde arriba hasta abajo Se escucha Bueno Pues esto También me sucede a mí Principalmente En el cuarto Donde yo duermo Se escuchan Que a cada rato Caen monedas Y caen monedas Y todas las noches Y todas las noches Caen monedas Una ocasión Mi hijo le pregunta Al vigilante ¿No? Y comenta Que muchos vecinos Se quejan de lo mismo Nosotros no conocemos A las personas Que viven arriba Pero dije Bueno Tantas monedas Todos los días Y dice el señor Que muchas familias Escuchan Que a cada rato Caen monedas O que a cada rato Caen canicas Y esa es una Una condición De los edificios De los condominios Por ahí Algo esconden Que no hemos Investigado a fondo Pero Es No es normal No es normal Vamos a enviarnos A nuestro centro De investigación Degenerado Yo había escuchado Que es Que en algún momento Se acomodan Como las estructuras Sí pero eso lo que escuchas Como madera ¿No será? Por ejemplo Si a la vecina de arriba Se le caen las canicas Que es de próstata amplia Podría ser Digo uno piensa Uno piensa en mil y un cosas Pero Pero es que mira A esas horas güey La neta Lo que menos piensas Es algo razonable Luego luego Se te va la mente Algo miedo Sí No o sea La neta es que Miedo 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 Para quitarle el miedo Pues sí Hablamos Ahora sí ¿Por qué le da miedo A este güey? Por miedo Pero bueno Vamos a Vamos a regalar Un chequeso Venga al redicción Eso Viento Así que yo creo Que ahora sí Ya vamos a ver Los degenerados Y degeneradas Que estuvieron pendientes Del programa Tuvieron que haber visto ¿Qué? Una Tres palabras Tres palabras A lo largo Al inicio En medio Y casi al final Salieron tres palabras Que ustedes tenían que hacer La conexión Con un programa representativo De nuestra época Ahí está ya Gracias ¿Y van a llamar o qué? Ya por ahí Ya está regresando ¿Es llamada? ¿Es llamada o qué? Sí Tienen que hablar Y decirnos En qué programa Les recordaron O les remitieron Esas tres palabras Como bien lo explicó Mi amigo ¿Qué digo? Mi amigo Mi hermano Don Adi Exacto Esto viene por Llamada telefónica Llamada telefónica Recuerden un chequesote Por un buffet gratis Es una bebida De cortesía ¿Qué pasa? La única condición Que tiene este cheque Es que tienen que ir Acompañados Y usarlo Antes de 15 días A partir de esta fecha A partir de hoy Tienen 15 días Cortesía de la granchi Y tienen una bebida De cortesía De cortesía De cortesía Vale Que pase nuestro Millennial Oye Millennial ¿Qué es lo que se van a llevar? Todo esto Le pidieron vuelta Le pidieron vuelta De cortesía de la granchi Y de generación Que según nos presumen A Don Adi Y a un servidor El Dandy Y el Takechi Nos presumen mucho Que si quieren ir a comer Los mejores cortes Brasileños Tienen que ir a este lugar La picaña Es bolita de queso No lo conocemos Porque Don Adi Y yo Somos personas humildes La picaña Se nos da más El huiclacoche Pero ¿Acá estoy va? Algún día de estos Vamos a ir Ah también Ya fue va También para allá Acá estoy Apárate wey Apárate bien cagado Le digo a Raúl Acá estoy Y la gente Sí Señores Ah va a aparecer ahorita El teléfono Para que marquen Y nos digan A qué nos referimos Con las tres palabras Que puso El producer cam Durante el programa A qué programa Nos referimos Con esas tres palabras Que es un pequeño Y se llevan su rodizio Iba a decir yo Humilde Don Adi Pero no humilde Porque es chingado Si no se lo ganan hoy Muy lindo homenaje A este programa Claro Que marcó generaciones Sí Ya lo mencionamos Exactamente Lo mencionamos Ah buena aportación De nuestra floor manager Ya lo mencionamos Así que señores Y saben que somos barco Entonces Se lo van a llevar Es un rodizio Es un bufet El rodizio es el estilo Es el estilo Pero la verdad es que es muy bueno Ahí cortesía de la garage Se van a llevar un estilo ¿Tú ya lo probaste? ¿Qué tal está? ¿Por allá atrás? Por allá atrás No, por allá atrás También lo probaron Por ahí sí paso Entonces Le seguimos dando El clacoche Como que no vamos Ahí está la llamada Ya hablaron Ya hablaron Ya échala directa Échala directa Es que este wey Quiere cotorrear a todo el mundo No, no, no Espérame Sí, ahí está ¿Ah, sí? A ver A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Ahí estamos ya? Ay Ah, ya Si no le sabes No le muevas, gordo Ya, ya, ya está Ya está, ya está Bueno, bueno, bueno Bueno Sí, ¿quién habla? Liz Liz, ¿desde dónde la estás viendo? Ya se armó Pues es de la Ciudad de México Ya se armó Desde la Ciudad de México Dice Liz Tenites Liz Tenites Ah, ok, ok Dice, muy bien Es que aquí la estoy viendo Ha estado muy, muy, muy participativa Muy participativa Qué bueno Oye Liz Bueno, ¿viste las tres palabras Que aparecieron durante el programa? No, pero desde un principio Sabía que era la mano peluda Del señor este Que en paz descanse ¿Quién? Que dicen por ahí Que falleció por Bueno No A ver ¿Quién? No ¿Quién, quién, quién? La mano peluda Pero el nombre de la persona Digo, ya que no nos dijiste las palabras Porque te valió madres Pues ya dinos De pérdida El nombre del conductor Más Más representante Hay nomás fueron del señor Que en paz descanse Pero Dice que falleció Por Por una llamada Que recibió Sí De no sé qué personaje Josué Que fue por eso Que él murió Juan Ramón Sáenz Este señor Cada sábado Estábamos Escuchándolo Mi papá Que también En paz descanse Todos los sábados A la noche Cuando regresábamos De cenar Él la ponía Pues bueno Las palabras ¿Cuáles fue mi querido Don Rol? Este Fue Terror Este Radio ¿Y cuál era la otra palabra, Brett? Historias Historias Y bueno Con eso Pues le atinaron A la mano peluda Un programa Que fue muy representativo Que surgió La idea Digamos No sé si sea Idea original La verdad Los desconozco Pero este programa Surgió En los años 80's 90's Por ahí así Es Es muy representativo De nuestra generación Ha tenido Varios Conductores Y tiene De hecho Hasta la fecha Varios conductores En su historia Y esto Sirve como un homenaje Para ese programa Nosotros somos La generación X Vivimos muy orgullosos De todo lo que hemos aportado Hasta en este tipo De temas Que no se van a repetir No van a tener Un programa Igual jamás En la vida Pues para bien A ese programa Tan representativo Y que en esta ocasión Nos sirvió de pretexto Para regalar Un bufet Un bonito rodicio Un bonito bufet Rodicio Que pues ya La regla serían Como Tienes que ir acompañado De una persona Liz Te van a dar una En menos de 15 días Tienes que hacer válido Ahorita te van a tomar Tus datos completos Te van a pedir un correo electrónico Porque por correo Te va a llegar El chequesote Con tu nombre Entonces Y súper importante Cuando estés ahí Cambiando tu cheque Y tu bufet Tienes que tomarte una fotografía Subirla a tus redes sociales Y etiquetarnos Un video O un videito Ok Sale Que nos diga Con quien va a ir Con quien vas a ir Liz Contigo Takeshi Ah caray Muchas gracias Muchas gracias Liz A esto es a lo que llamo Historia de terror Saludos a todos Muchos Saludos Saludos Mariana Muñoz Bye Yo este Segundo la emoción De Mariana Muñoz Que dice Buena temática hoy Que se repita Si la verdad es que Los programas que hemos tenido Digo En el programa anterior Se rió ahí una niña Ahorita nos tiraron aquí Una bolsa Se apagó una Una veladora Siendo que aquí no hay corrientes Dos veladoras Dos veladoras Se apagaron La verdad es que Están muy interesantes Están muy chidos Se quieren llevar Pero no hay que jugar En el libro Dice la historia de terror No, no, no Pero mira Para la otra Como dice el sabio Reconocer Para la otra No le rasques los huevos Al aire Para la otra En lo que vamos a Tlaxcala A hacer el programa En el Panteón Yo sí opino Que otro programa Algo Hagamos lo de los libros Lo del libro El libro está bueno Sí O huija Vamos a jugar Lo del libro Pero con la Biblia ¿Sabes qué? No Oye Oye ¿Sabes qué? Será muy bueno Para invitar a los degenerados Que este tipo de jueguito Así como lo del libro Y eso Que nos manden A ver cuáles conocen Y cuáles podemos Porque esos juegos También vienen De la generación X Entonces para jugarlos Aquí He visto Sí Pues en la En la película La que El niño que le hacía Toca la pared Ah Sí Toca la pared Yo creo que ese día Me podría enfermar Pero aparte le hacía Toca la pared Y toca la pared De hecho ahorita que mencionaste Lo del niño Hay una película Es la película del orfanato Esa No, no, no Hay una película que es comedia O sea Era así como Tres son multitud Una película noventera Ochoentera Que se ve un niño Tres hombres y un bebé Exacto De hecho fue Bueno Es más ¿Sabes qué podríamos hacer? Para el próximo Vamos a regalar Algunos Algunos kits De La Grunge Para la gente Que nos mande A lo mejor alguna Andale Una imagen Una imagen De alguna película Que aparezca O que no sea de película A lo mejor tienen ellos Una imagen de ellos En una casa O algo Vamos más allá Que nos manden un tutorial De cómo jugar Ok De cómo hacer un sacrificio Yo opino Yo opino Yo opino Que la próxima vez Que la próxima vez Vamos a jugar Ouija Y el primero va a ser El Takeshi No, yo opino Que este Vamos a El libro estaría chido Ahí traigo uno Si quieres vamos a hacer Un ejercicio Ahorita No, ya se Ya se nos comió el tiempo Ya nos alargamos Ay, qué Pero vamos a dejarlo Para el próximo Y la otra vez Vamos a ir a Tlaxcala A las tumbas Porque ya la gente Lo pidió Ya me embarcaron Y yo les sigo Arrascando Los huevitas Señoras Muchas gracias Esto fue De Generación X Gracias por este lunes Gracias a toda la gente De allá De staff Muchas gracias Gracias a todos Los que nos vieron Todos los que nos escribieron Nos participaron Compartieron Los que hablaron Los que se dieron Sus premios Los que les dieron Confianza Para platicar Sus historias También Muchas gracias A nuestra regeneradita De 11 años Y si tienen Temas que les interese Que platiquemos aquí Pues adelante Este es un foro Por ahí había alguno Que ya habían enviado Sí Y este es un foro Para toda la gente Que quieran anunciar Sí Este es un foro Por ahí tenemos Fíjate Estamos Estabamos Este Imaginando ahí Como buscar Como les decía Este es un foro Para que la gente Que ahorita En esta época De COVID Y en cualquier época Pero más en esta época De COVID Que quieran anunciar Ya sea un servicio O un producto Este es su espacio Porque creemos Fielmente Que todos Nos podemos ayudar Y pues este Vamos a hacer Una red de negocios Consuma local Este es un espacio Para que si tienes Un producto Un servicio Llámanos Y aquí nos organizamos Para que nos puedas Ya le daremos Ya le daremos Una noticia Ya estamos organizando Ahí Pues bueno Excelente Y todo para ustedes Eso sí Sí Muchas gracias A toda la gente Que se nos conectó Ahorita Bueno Por cuestiones de tiempo Nos alargamos Pero en verdad En verdad Acá estoy En verdad Muchísimas Muchísimas gracias A toda la gente Que hizo posible Que este programa Saliera adelante Gracias Don Nadie Nos vemos Hombre todo un placer El próximo lunes Estaremos aquí Dando Lato otra vez Gracias a la producción Mi querido Dandy Buenas noches Pásenla chingón Gracias a todos Gracias a todos Gracias Esto fue de Generación X Feliz cumpleaños jefa El miércoles Jefa Vámonos Gracias Se acabó lo que se vendía Vámonos Vámonos Porque aquí Espantan Espantan Como diría por ahí Ay mi café El mi café Vámonos 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 En Puede Vámonos Gracias. 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 Gracias.